por así, así como está, está grabando mire todo ¿ok? el demonio se acabó desocupada al hombre fuerte lo vado en el nombre de Jesús y se va a dar estamos en queda libre, estamos en el perdón perdón al pecado del Señor Jesús no la perdonó así que realmente miedo te va a dar para siempre para siempre miedo para siempre miedo en el nombre de Jesús tú vuelves a desocupar sale de ella y no vuelvas a entrar más a ella en el nombre de Jesús, lo prohíbo o sea que esta niña la culpable tiene que pagar para eso Jesús en el cruz del Calvario todo el castigo y lo recibo de Jesucristo ustedes saben que esta mujer queda libre del pecado estamos en el Señor libre de culpa tienen que ser de ella para ser en el nombre de Jesús todo eso que bueno, sale en sus manos todas, incluso la brujería estamos en la brujería, de hecho muchas brujerías en el nombre de Jesús canceló todos los amarros de brujería que hicieron a esta mujer todas en el nombre de Jesús las anuló todas las anuló, todas incluso la brujería que hicieron los amarros con los conjuros en el nombre de Jesús los conjuros que hicieron en Estirienlandia para personas que entienden a veces el mismo el pecado ese todo eso se acabó todo eso las anuló en el nombre de Jesús es decir que todos salgan salgan todos por sus piernas en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús esa maldición ya fue rota Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario ustedes lo saben bien estamos ya no ocupando los pecados como está la alma padre, ni maldición de nada esa maldición que cayó estamos bien por ahí tras el lugar está enfanulada Jesús, saben que Jesús Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario porque sin hacer un espectáculo sin hacer un espectáculo saben para siempre el nombre de Jesús Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario porque Cristo está maldito que colgado un madero Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario para que esta niña ya no tuviera nada de esa maldición esa maldición fue quitada de su cumbre para siempre en el nombre de Jesús todo enfermedad te va a dar para siempre en el nombre de Jesús enfermedad te va a dar muerte te va para siempre en el nombre de Jesús totalmente cancelo en el nombre de Jesús todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que hayan hecho ahí todos los decretos los cancelo en el nombre de Jesús que ha cancelado ahora mismo no se acabó se acabó, todo es libre ahora y sana en el nombre de Jesús fuera de ahí, para siempre para siempre, suelta su cuerpo su corazón, su cerebro suéltala en el nombre de Jesús sin hacer un espectáculo sin hacer un espectáculo, salgan todo ahí salen todo y recogen y nunca más entra esta mujer en el nombre de Dios, nunca más entra en ella en el nombre de Jesús de su espalda, de su cuerpo totalmente, todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer los pactos de Irlanda, hacen muchos pactos satánicos la gente de insinorancia no lo sabe todos esos pactos que estamos le afectó, de momento tú fuiste por pactos por esos pactos demonios ya estamos entre vos corazones de Jesucristo esos pactos quedan todos anulados ustedes lo saben bien porque Jesús su cuerpo y sangre es un pacto de sangre pues el pacto de sangre de Jesús es de bendición es de liberación, es eterno todos los pactos quedan anulados ante el pacto de sangre de Jesús esta niña aceptó a Jesucristo como su única que hicieron en el Salvador por lo tanto el pacto de sangre de Jesús anuloso pacto que hicieron de brujería ahí, satánico que hicieron ahí que hagan un lado ya así que todos ustedes se van a ir para siempre en el nombre de Jesús Jesús es verdad los sepulso en el nombre de Jesús para siempre no van a entrar más a esta mujer no van a entrar más a esta niña salen totalmente en el nombre de Jesús de ella, totalmente totalmente de su sangre de su cuerpo, de sus partes íntimas de su espalda, de su cerebro totalmente en el nombre de Jesús de su corazón, de sus ojos, de su boca totalmente fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús esta muerte queda libre ahora y sana en el nombre de Jesús esta niña queda libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana por el poder de la sangre de Jesús que nazará esta niña fue revida por la sangre de Jesucristo así que todo esto demonio lo he hecho fuera para siempre en el nombre de Jesús para siempre los arranco de ahí en el nombre de Jesús lo desarraigo lo despego que han atado a ustedes demonios lo he hecho fuera esta mujer para siempre en el nombre de Jesús, fuera de la enfermedad fuera de la lupus, fuera de ahí se acabó, fuera de la esquizofrenia fuera de la esquizofrenia, para siempre en el nombre de Jesús fuera de la esquizofrenia, no te puedes quedar ahí sé que demonios se quieren quedar escondidos ahí no se pueden quedar demonios, esto no depende de mí, depende de lo que diga la palabra de Dios la palabra dice que esta niña fue perdonada ya fue redimida por la sangre de Jesús y usted no puede casar en esta muerte esta niña no está bajo juicio ya esta niña no está bajo juicio ya, no esta niña queda libre ahora en el nombre de Jesús desocupada, fuera para siempre en el nombre de Jesús, fuera para siempre se van de ahí en el nombre de Jesús salen todos ahí, de su cabeza, pensamiento de su estómago, de su garganta, fuera de su garganta de sus manos, fuera de ahí en el nombre de Jesús, todas las brujerías canuladas en el nombre de Jesús todos los pactos de brujería, paz sadánico, canulados por el pacto de sangre de Jesús todos los pecados de la muerte fueron quitados ya por la sangre de Jesús, de la monócula de Calvario, esta niña queda libre ahora en el nombre de Jesús, desocupada, su mano fuera de su mano, en el nombre de Jesús los expulso de ahí para siempre en el nombre de su mano fuera de ahí, para siempre fuera de ahí, se acabó, desocupada todos ustedes se van de allá en el nombre de Jesús todos, todos, todos todos, todos sigan saliendo demonios sigan saliendo demonios no se cancelen los demonios en esta mujer en el nombre de Jesús la sangre de Jesús fue suficiente una sola vez regalaron a la cruz de Calvario esta niña queda libre y sana en el nombre de Jesús sacan todo de ahí, muerte, fuera muerte en el nombre de Jesús fuera incluso el demonio de muerte que han dado vuelta aquí en este distinto en este hospital se van les prohíbo que el nombre de Jesús entren a este cuarto todo demonio de muerte se va de este cuarto en el nombre de Jesús todo demonio asignado a esta área aquí, demonio ustedes aquí no tienen ningún poder ningún derecho legal yo en el nombre miserioso Jesús a ustedes los saco de este cuarto para siempre fuera aquí en el nombre de Jesús todo demonio aquí de este cuarto no se cancone demonios aquí de este cuarto que haya libre ahora y sana en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús todo fuera para siempre todo todo, corto toda comunicación con el estero demonio que le impide ayuda entonces las corto en el nombre de Jesús todas las corto en el nombre de Jesús tengo la autoridad de permiso de Jesucristo y en este cuarto, porque la mamá me dio permiso en este cuarto, en este cuarto, así que tengo toda la autoridad de poder de autoridad sobre todos ustedes así que se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús todo va ahí, fuera Satanás está derrotado en esta hija de Dios ya, eternamente con el corazón Jesucristo, fuera, desucupará desucupará los arrancos de ahí todos en el nombre de Jesús fuera hay muerte fuera de ahí, fuera muerte en el nombre de Jesús fuera enfermedad te vas de ahí en el nombre de Jesús, lupus demonio lupus, eres un demonio muy conocido te vas de ahí en el nombre de Jesús, esta niña tiene que irte de ahí, tiene que sucupar lupus tiene que sucupar lupus fuera de lupus en el nombre de Jesús, para siempre te vas lejos de aquí lupus en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de lupus, te vas de aquí para siempre no te puedes caer aquí, no te expulso sin hacer ningún desorden fuera de ahí en el nombre de Jesús lupus fuera lupus, fuera lupus te va todo en el nombre de esos grupos fuera totalmente en el nombre de jesús fuera te vas totalmente tu empleada enseguida todo lo que ha armado esta hija de dios también todo te lo llevas en el nombre de eso no vas a ninguna forma de esta hija de los grupos fuera de su culpa la de su culpa la de su culpa la tiene que irte si hace ningún desorden tiene que irte si hace ningún desorden es que el nombre de jesús de su culpa la fuera para siempre grupos en el nombre de jesús mi señor desocupada en el nombre de jesús fuera para siempre hay que quedar libre ahora en el nombre de jesús libre y sana en el nombre de jesús para en tu nombre mi rey todos los demonios de esta niña que se fueran entrar por el de irlandia pecados que ya cometió un videojuego o cualquier cosa de hoy en tu nombre de hecho fuera en tu nombre mi rey todos todos los pecados maldiciones internacionales todos fueron quitados en la cruz del caballo porque tú hiciste maldición en la cruz todos para que estemos quedan libres ahora estamos no es culpa de nada estamos quedan santificados ahora en tu nombre de jesús porque al libro no puede casi ningún demonio en esta mujer ubicada ni escondido ningún demonio se queda escondido en esta mujer lo desocupó totalmente en el nombre de jesús fuera para siempre fuera para siempre fuera para siempre de ahí desocupado tienes que irte de mono te expulso en el nombre de jesús para siempre fuera y para siempre la sangre fuera para siempre en el nombre de jesús fuera salen todos no se quedan un solo demonio en este cuerpo ninguno solo desde los puntos de los pies de la cabeza no se quedan en suelo en esta mujer que alivizar en el nombre de jesús su mente se ocupa en la nombre de jesús su cerebro se ocupa en el nombre de jesús desocupa la fuera para siempre de ahí la sangre de jesús fue suficiente fue suficiente también fue rescatada a precios de sangre y comprar a precios de sangre santa de jesús es un capeco es un cadeo capeco pero el cupo lugar en esta mujer para que y también mío de la humanidad para que todo el castigo lo hicieron sobre jesucristo extraño tiene por qué pagar un castigo más nada porque jesús lo pago en la cruz del calvario y su sangre la derramó y murió en la cruz del calvario y no tanto no son tomantes murió también resultó al tercer día y está sentado la dieta de sus padres es el todopoderoso y sobre jesús es el que nos manda a nosotros así que es un poder poder y autoridad sobre todo ustedes bueno para ver que se arrepiente se corpione y sobre todo el poder enemigo y de ninguna manera no pasa ningún daño demonio esta mujer de prensa de jesús así que tenía que quedar libre y sana en el nombre de jesús libre y sana libre y sana no sé que a ningún órgano de esta mujer dañado nada en el nombre de jesús son restablecidos ahora en el nombre de jesús son restablecidos ahora en el nombre de jesucristo todo su mente su cerebro que ha restablecido en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús señala que a los libres y sana libre y sana ningún demonio que esta muerte ni enfermedad ni que soy lupus nada se acabó se acabó esa maldición es que lanzaron por todos médicos en su ignorancia de que intenta enfermedad que está que tan incurable que a morir esas estas maldiciones en el nombre de su la cáncer o totalmente por la sangre de jesús la cáncer o en el nombre de esto la cáncer lo estamos acá libre ahora no sé que nuestro demonio en él en absoluto nada todo lo que entra en tiempo los ojos de dinerlandia todo de mickey demonio mickey demonio mickey no te vas a quedar con dios química te va a dar para siempre en el nombre de gestor demonio de dinerlandia mickey demoníaca te va a dar en el nombre de jesús todo sale todo de ella todo todo en su cabeza de su mente totalmente en el nombre de jesús para en tu nombre mi rey dios viento se tiene que dar libre en tu nombre y sana jesús libre y sana para glorificar tu nombre a que la gente vea dios mío que tú eres real señor y que tú eres amor jesús que tiene la vida por cada uno de nosotros se trae quedar libres a no ser que en su limón en ella nada nada en su cuerpo nada en su mente nada ni se toma con su corazón nada todo el mundo ubicado en el corazón los arrancó en el nombre de jesús tachicardia fuera de ahí infarto fuera de ahí en el nombre de jesús infarto tachicardia para habitaciones fuera de ahí en el nombre de jesús de monoteca escondido ahí ni su espalda ni cansancio se queda de su cúpula fuera en el nombre de jesús rechazo también te vas a rechazar el nombre de jesús fuera y para siempre la sangre de jesús fue suficiente la sangre de jesús fue suficiente la sangre de jesús fue suficiente de jesucristo repite repite soy de jesucristo aunque ahora continuamos se dieron cuenta se dieron cuenta ustedes